¿Cómo ha estado tu trabajo de profe? ¿Qué tal? Pues ahora no tengo trabajo, son mis vacaciones. Ah, estás vacaciones, sí, sí. Estoy sin empleo, de hecho. Pero tú me habías dicho que ese tiempo de vacaciones lo ibas a utilizar invirtiéndolo en tus proyectos, ¿te acuerdas? Sí, claro, estoy haciendo eso. Pero el problema es que YouTube no me da dinero en el momento. O sea, sí, la otra cae como 30 dólares al mes. Pero entonces por eso necesito buscar formas de ganar dinero ahora. Porque si yo puedo hacer eso, tal vez puedo irme en un año o algo así. Si yo puedo, porque no necesito más de un mil dólares. Un mil dólares al mes, ¿ya? Sí, sí, sí. Mil dólares al mes. ¿No necesitas más de mil dólares? No. Para estar en Colombia, no. No. Pero yo todavía no llego a mil dólares. Yo quisiera. Sí, claro. Es muy diferente, ¿no? Pero para mí un mil es poco. Pero en Colombia... Algo alquilado en otra zona, ¿no? Con tres, diezcientos dólares. Sí, sí, sí. Pero mira, eso es cuestión como de costumbre, ¿sabes? Porque tú puedes, por ejemplo, yo, si yo tuviera la posibilidad, igual tampoco lo haría, Pito. No, si tuviera el dinero, no me iría hacia el norte de Bogotá a vivir en uno de los apartamentos más lindos. Porque es que es el barrio más costoso. No lo hago. ¿Sabes por qué? Porque no es mi esencia. Entonces, yo prefiero, si tengo el dinero y la posibilidad, pues vivir mejor que ahora, ¿sí? Pero sin gastar más. Pues, porque no aplica que entre más ganas, más gastas. Porque entonces no vas a tener como lo que estábamos hablando, como esa libertad financiera algún día. Hay que saber cómo manejar los gastos, ¿no? Dándote una buena vida y sin pasar por necesidades, digámoslo así. Entonces, ¿yo qué haría? Tú puedes conseguir un apartamento muy lindo, a un buen precio, en un buen sector, sin necesidad de gastar tanto, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices, no, un apartamento que no valga mucho, acá lo bueno es que tú puedes pagar un apartamento, entre comillas económico, porque para nosotros no es económico pagar mensualmente un millón doscientos por un alquiler, que eso es lo que yo pago acá. Pero puedes conseguir uno mucho más pequeño para ti, porque tú vives solo, y a un precio mucho mejor. Además que tú dices que tú vas a vivir en Medellín, ¿cierto? Bueno, en Medellín es mucho más económico que en Bogotá. Dependiendo que es la zona. Pero mi amiga me dijo que sí, un poco afuera, que no está Laureles o Poblado. Ella me habló como de un apartamento que una amiga de ella costó como trescientos dólares. Y si solamente tienes trescientos, puedes vivir bien con sietecientos más. Entonces, por ahora, quiero llegar a un mil al mes, si es posible. Ajá, a mil, a mil. Un mil dólares, sí, al mes. Mil, se dice mil. Sí, es. Mira cómo es el, o sea, qué diferencia tan, tan, tan grande, ¿no? Es, es increíble que, digamos, acá cuesta mucho trabajo que una persona llegue a ganar mil dólares al mes. Sí, va a costarme trabajo también porque yo necesito hacer el trabajo. Y puedo ganar tres, cuatro veces más teniendo un trabajo normal. Entonces, es como, sí, es difícil, o sea, hacer eso bajo tu estándar. De la vida, ¿no? Pero si yo puedo tener un mil y puedo pagar por taxi, transporte, etcétera, para grabar. Si yo sé que es como estable a esta cantidad, yo puedo crecer que yo tengo ya, ¿no? Entonces, sí. Sí, sería, bueno, qué interesante. Pero entonces, bueno, ahora sí, quiero hacerte unas preguntas. Porque, bueno, bueno, es que, ay, sí, yo quiero conocer. Son mis vacaciones. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ay, Peter, pero es que yo como, bueno, entonces te voy a hacer las preguntas sin que te des cuenta. No te voy a volver a decir, te voy a hacer las preguntas. Ahora ya sé por qué lo dijiste. No, entonces, no, ya no, ya no. Olvídalo. Sí, dime. ¿En serio? Sí, o no quieres? Porque si no quieres, yo, no, te sientas presionado, obligado. No, algunas, está bien, pero no, treinta. Treinta, yo te tengo quince. Ay, es mucho. Mentira, son cinco, cinco nada más. Pero espérate, ya ahora que me dices, es acerca de tus proyectos, porque es que me encanta que tú tienes en mente muchas cosas. Listo, Pete. Esto es sencillo porque es acerca de cómo tú te relacionas con las personas y yo me he dado cuenta que tú eres un ser humano. ¿Qué? No sé si estoy bien. ¿Me corrijas si me equivoco? Pues, en lo que te he conocido, me he dado cuenta que tú eres selectivo al elegir las personas con quienes te relacionas. ¿Eso es verdad o me estoy equivocando? Sí, porque no tengo tiempo. O sea, y no me importa tener relaciones si no valen mi tiempo o sea, no, por eso. Es decir, que tú no eres de las personas que se, ¿cómo se dice? Que socializa fácilmente. Sí, puedo, pero no lo necesito todo el tiempo. O sea, creo que hoy en la noche hay un evento. Pero, porque a veces tengo que esforzarme porque es muy fácil quedarme solamente, trabajar y a veces necesitamos un poco ver otros humanos, ¿no? Entonces, sí, de vez en cuando, dependiendo de la situación, etc. Listo. Bueno, esta es. ¿Eres una persona empática? No. ¿En comparación con qué? O sea. No, porque, bueno, yo puedo decir, yo soy muy empática, pero en ocasiones no. No, paso por ser odiosa y hasta mala gente puede ser. Porque yo utilizo la empatía, por ejemplo, con los seres que yo quiero, ¿no? Con las personas cercanas a mí. Pero cuando yo voy por la calle y quizás un desconocido se me acerca a pedirme o a, no sé, no soy tan empática. No sé por qué. ¿Te pasa lo mismo o tú no eres empático ni contigo mismo? O sea, yo no sé cómo responder eso. O sea, depende de la situación, creo yo. Pero tú sabes que ser empático, ¿sí? Sí. Pero ¿en comparación con qué? ¿En comparación con las mujeres? La mayoría no soy empático porque son más empáticos en general. Tú no eres empático con las mujeres. Yo me he dado cuenta de eso. No, no soy menos o más con las mujeres. Solamente es como... No, no eres empático. No lo eres. No eres empático, Pite. ¿Por qué? ¿Por qué te caemos mal las mujeres? Sí, también. Pero es como... Aquí solamente un poco más negativo aquí, creo, en España, de las mujeres. Porque se quejan mucho. ¿En serio? O que pereza. Que pereza una persona que se queje todo el tiempo por todo o que se queje por simplezas. No, es que son muy propagandizados, ¿no? Del feminismo y de las medias y que... No saben, o sea, tienen vidas mucho más fáciles que un hombre. Y no digo que no es difícil ser mujer porque hay otros retos, ¿no? Pero hay ciertas ventajas de ser mujer que no tienes como un hombre. Y a veces no puedo escuchar una mujer hablando de eso. Es un poco difícil de vez en cuando. Sí. No. 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 Gracias.